¿Qué tal? Buenas noches. Hoy recibimos a la vecina del compañero Jaime Alper. La verdad que fue una hermosa reunión donde compartimos experiencias, compartimos charlas, hicimos un debate muy enriquecedor para la militancia, para los vecinos que en este día se han juntado acá a escuchar nuestra propuesta. Un presidente Perón diferente, un presidente Perón con alternativa, con proyecto, con futuro. Estamos construyendo cada día, junto a nuestros vecinos, una posibilidad de poder darle lo que tanto necesita y anhela. Una salud de calidad, educación, trabajo y un montón de materias pendientes de seguridad que seguramente nuestros vecinos anhelan y quieren para sus hijos y su familia. Bueno, hoy en esta tarde estamos compartiendo junto a los compañeros, junto a los vecinos, este proyecto que venimos encarando localmente, ¿no? Creemos que en presidente Perón podemos mejorar muchas cosas de las que faltan, ¿no? Como educación, salud, trabajo, infraestructura. Creemos que junto a los vecinos, junto al proyecto de Manel Tofanelli, esto lo podemos lograr y esto es posible. Nuestro proyecto se basa en una militancia férrea para tener y obtener todos los logros que se fueron logrados en aquellos momentos. Hoy por hoy estamos integrando un cuerpo que avanza vertiginosamente dentro de la población de Guernica, o presidente Perón, y nuestro mayor anhelo es que nuestro candidato Manel Tofanelli sea intendente 2019. Para eso contamos con el apoyo de toda una población que permanentemente lo están escuchando. Queremos lo mejor para el presidente Perón en nuestra gran casa. Somos hijos del presidente Perón, donde nacimos, vivimos, creamos, hoy son nuestros hijos los que están viviendo esta tierra, como lo han dicho de ustedes. Y queremos el día de mañana que nuestros nietos sigan habitando este lugar, pero con un distrito lleno de grandeza, con un distrito inmenso, creciendo, lleno de trabajo, de salud, de educación, donde todo abunde, donde hoy no nos falte como la verdad nos falta cotidianamente. Donde cada vez que vayamos a un hospital tengamos un médico, tenemos un pediatra. Donde también un proyecto nacional, provincial y local nos abrace a cada vecino. Creo en eso, sostengo eso y creo que 2019 nos va a llevar a ganar este distrito, sosteniendo firmemente las condiciones, los ideales y la lucha entre mis compañeros que han luchado antes que nosotros y han sido adelante y nosotros mantenemos vivo esa memoria y esa llama. Decimos hoy que agradecerles esta compañía en su momento y estamos viéndonos el viernes que viene a las 19 horas. Gracias por todo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.